La expectativa es grande, venimos hace un año, ya con dos selectivos en el lomo, que nos fueron muy bien. Nos queda este último selectivo el domingo en Buenos Aires, y bueno, con la chance de que tres alumnos de acá de Funes puedan participar en el Mundial de Taekwondo. En mi categoría yo ya estoy clasificado, pero bueno, ahora un poco es poner el último esfuerzo en los chicos. ¿Dónde se va a realizar tanto el selectivo como el potencial mundial? El selectivo se hace en Provincia de Buenos Aires, en Montegrande, en el sindicato del MEPA, se llama, de los pasteleros, un lugar increíble, con cabañas. Es más, nos vamos unos días antes como para preparar todo, y el Mundial se hace en Tecnópolis, desde el 31 de julio al 6 de agosto. Hasta ahora hay 40 países confirmados, así que viene muy fuerte. Vamos a preguntarle a Lautaro, justamente, lo decía Gastón, se van unos días para prepararse ya, ¿cuánto hace que te estás preparando en lo personal? Y de preparación ya van dos años, condicionando para el selectivo ya como dos años. Dos años parece un tiempo importante, ¿es así? ¿Es un tiempo dentro de lo normal? Sí, yo lo tomo como más, y ponerle más ganas para que me vaya bien, no querría ir y quedarme con las ganas de no haberlo dado todo. Bien, ¿en los anteriores selectivos has participado? Sí, en estos últimos dos. Bien, ¿cómo te ha ido? En el primero, más o menos, y en el segundo me fue bastante bien. Bien, en tu caso, comentanos la categoría en la que participás. Yo participo en juveniles B, hasta 70 kilos, y mi posición es quinto con 8 puntos. Bien, ¿qué es lo que necesitas para clasificarte en el Mundial? Y el podio, primero, segundo. Imagino que las expectativas son grandes. Sí, demasiado. Gastón, si bien lo inmediato es el selectivo, pero también hay torneos importantes en lo inmediato. Tenemos un movimiento grande este año, el 22 de abril tenemos el torneo de Funes, que nos toca por el cronograma nacional, así que muy piola porque es el primer torneo de taekwondo que se hace en la región, vienen tres provincias, y ahí nomás a los 10 días viajamos a Barcelona con un grupo de acá de Funes también, a la Copa Cataluña, que empezó siendo un viaje nuestro que hacíamos a partir del año 2008, que había algunos catalanes y algunos invitados, y ahora hay ocho países confirmados, Uzbekistán, países que realmente son muy fuertes en taekwondo, así que bueno, las expectativas son muy importantes y con un poco de, no miedo, pero bueno, vamos a tratar de dar lo mejor, vamos con competidores que tienen experiencia a nivel nacional, pero no internacional. En lo que es el torneo de la ciudad, aquí en Funes, ¿quiénes van a estar participando y qué provincias se acercan? Lo organizamos con la Escuela Santa Fecina de Taekwondo, con el presidente de la Federación de Taekwondo Argentina, Abel Barat, y bueno, las expectativas son grandes también porque venimos yendo a distintas localidades, con lo cual se hace como una reciprocidad, así que tenemos ya confirmado toda la provincia de Santa Fe, de San Francisco de Córdoba y de dos o tres ciudades de la provincia de Buenos Aires, más capital, obviamente. ¿Dónde se va a estar disputando este torneo? El sindicato de los plásticos, en la Garita 1, el día domingo 22 de abril, están todos invitados, la entrada, digamos, es accesible y lo que va a estar bueno es que muchos de los que van a participar son mundialistas, o participaron en algún mundial, ahora cuando fuimos a Inglaterra, o están por participar, así que el nivel va a ser muy, muy bueno. Bien, y también lo que es institucional, el Tao Gym se ha expandido y está participando también en la escuela John Miró. Sí, estamos en el colegio John Miró, no como Tao Gym, sino como Gastón Medina, y bien, una experiencia nueva para Funes, la verdad que la respuesta ha sido muy buena, la gente del colegio también nos apoya y nos ayuda en eso, así que muy contentos con ese nuevo trabajo, con ese nuevo trabajito que tenemos, difícil. Bien, para que la gente esté anoticiada, ¿es un taller o una escuela de taekwondo posterior o extracurricular? Claro, un taller dentro del colegio, se anota el que quiere, es una prueba piloto, estoy con hockey y fútbol, así que, pero bien, muy contento con eso, y aparte, bueno, la gran mayoría de los chicos son nuevos, así que empezamos de cero, permanentemente. Gracias.